Bueno, dejamos entonces las palabras del ingeniero Carlos Herrera Tello, precandidato único al Senado de la República por EMC. Gracias, gracias por estar aquí. Estoy en mi tierra, contento, en el barrio de la estación, donde fue el origen, donde es el origen de mi vida como ser humano, como profesionista, como comerciante, como empresario, donde aprendí valores y aprendí a defenderme aquí en el barrio bravo de la estación. Me da mucho gusto siempre estar aquí en Zitácuaro. Estoy de vuelta al ruedo y en movimiento. He recorrido el estado de Michoacán varias veces, he hecho varios proyectos para hacer buena política y de la mano con Movimiento Ciudadano estoy seguro que vamos a construir un nuevo Michoacán. Así, un nuevo Michoacán. Porque Michoacán tiene absolutamente todo lo que se necesita para ser una potencia. Desde el clima hasta la ubicación, pasando por todas sus riquezas naturales. La parte más importante, sus hombres y sus mujeres. Gente alegre, gente echada para adelante, que aspira a vivir un poquito mejor. Y en Michoacán tenemos condiciones para vivir mejor. Solo necesitamos que así como hoy Nuevo León tiene y ha tenido la oportunidad de tener una guía, la guía de Samuel García, que en dos años ha hecho lo que no se hizo en 30. Pues así en Michoacán tengamos esa nueva oportunidad de construir un nuevo Michoacán que nos acerque a dos cosas fundamentales que serán una vez que estemos en el Senado de la República. El día a día de trabajo para que atendamos los dos principales temas de Michoacán. La construcción de paz. Si no construimos paz en Michoacán no habrá nada. Y la generación de empleo y de riqueza para que así como en Nuevo León las familias dejen de irse a otros estados o a otros países y se separen por las necesidades económicas. Yo creo en mi tierra, soy un enamorado de Michoacán. Creo en las y en los michoacanos. Y por eso camino esta ruta. Para ser candidato al Senado de la República. En movimiento. Y devuelve a la rueda. Estamos, iniciamos ayer un recorrido por el Oriente. La pre-campaña empezó el lunes. Yo el lunes estuve en Monterrey con Samuel García. Me invitó al arranque de su pre-campaña a la presidencia de la República. Ahí estuve. Y tuve la oportunidad de constatar todo lo que ha avanzado Monterrey o mucho de lo que ha avanzado Monterrey. Porque platico con la gente y me entero cómo va. Cómo lo evalúan los taxistas. Cómo lo evalúan los comerciantes. Cómo sienten el ambiente. Cómo se sienten en seguridad. Cómo se sienten en economía. Y la neta es, yo quiero que pase eso en Michoacán y se puede. Estuve allá con él el lunes. Y lo invité a Michoacán. Que tienes que ir a Michoacán porque queremos tomar como ejemplo Nuevo León para que en Michoacán se hagan otras cosas. Y me dijo, va. Allá estoy, compadre. Y viene el domingo 3 de diciembre y el lunes 4 de diciembre. Domingo 3 en Urbapan y en Morelia. Lunes 4 de diciembre en Morelia. Están todos y todas cordialmente invitados para que nos acompañen, los conozcan. Vean, los escuchen. Vean pues todo aquello que han logrado en tan poco tiempo con mucho dinamismo. De ahí empezamos con los recorridos. El día de ayer estuvimos en Ciudad Hidalgo y aquí en Zitácuaro. Hoy estamos aquí en Zitácuaro y vamos a la zona de la biósfera de la Mariposa Monarca. Vamos a Angangueo, Campo de Áport. Terminamos en Morelia el día de hoy en la noche con dos reuniones más. Y así todos los días voy a buscar recorrer todos los municipios, o la mayoría de los municipios del Estado de Michoacán, porque no alcanzamos todos. La pre-campaña se acaba el 20 de enero. Pero además se cruza el Guadalupe Reyes, ¿no? Y hay que respetar las tradiciones del pueblo mexicano. Vamos a recorrer hasta el 20. La mayor cantidad de los municipios que podamos. Vamos a ir a todas las regiones, eso sí. A la sierra, a la costa, al oriente, al centro, a la meseta, al bajío. Vamos a estar en todas las regiones porque, pues, conozco muy bien Michoacán y tenemos amigos y amigas que nos invitan, que quieren ponerse en movimiento o que ya se pusieron en movimiento y quieren constatarlo. Quieren constatar que en Michoacán se está haciendo política de la buena, una nueva política que nos va a acercar a construir un nuevo Michoacán. O sea, nosotros nos acercamos siempre con la gente. Hemos recorrido varias veces Michoacán. Los escuchamos. No solo nos cuentan su problemática y su día a día, sino también qué proponen como soluciones. Y eso lo vamos tomando, pues, para ponerlo donde corresponde. Recorremos todo el territorio, insisto, todo el territorio. Y eso nos da también la oportunidad de esa cercanía que refieres. Ese es el objetivo de la gira con militantes de Movimiento Ciudadano. Esta gira, como es una precandidatura al Senado de la República, nos enfocamos y tocamos solo militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Cuando les digo que la buena política y que, como dijera Samuel, tenemos que avanzar de la vieja política, me refiero a los partidos. Los partidos políticos nacen todos con una muy buena idea, con un muy buen plan. Pero es a lo largo del tiempo que se van apoderando de ella políticos tradicionales, políticos de la vieja guardia, y que los utilizan como agencias de empleos. Ahí están metidos ellos y luego los hijos y luego los nietos y luego los bisnietos. Y se alejan de lo que debe ser un partido político que le proponga causas y ciudadanos al ciudadano para avanzar en sus agendas. Como tú bien dices, he construido varios proyectos políticos y como yo lo hago es que tengo claro qué es lo que hay que hacer, porque escucho mucho a la gente. Le hago de eso un plan de acción de cómo se tiene que hacer y se lo presento a los diferentes partidos políticos. En la pasada campaña, en el 21, hubo muchísima gente que particularmente me pidió que no camináramos con los partidos, porque representaban al pasado y a la gente hay que escucharla. Ya había sido yo candidato de Movimiento Ciudadano, ¿recuerdas? Yo fui candidato de Movimiento Ciudadano aquí a la alcaldía de Citagón. Y tengo muy buenos amigos ahí que me invitaron a la presentación de su plan de construcción de paz en México hace aproximadamente un año y cachito. Y al plan de generación de empleos. Y dije, yo soy de aquí. Es un movimiento que tiene evidencias de buenos gobiernos. Tienes gobiernos como Jalisco, tienes gobiernos como Nuevo León, que son transparentes, que le están dando un montón de chamba de educación y salud a su gente. Y dije, soy de aquí. Es el vehículo perfecto para que podamos construir un nuevo Michoacán. El problema es la violencia. El problema de la violencia es gravísimo en el planeta y es gravísimo en México. Y Michoacán tiene muchos problemas porque sigue habiendo asesinatos entre hermanos y herramiento de sangre de manera muy grave. Y no ha habido consistencia. Ha habido esfuerzos, sí. Aislados a veces. Empieza a construirse un proyecto de construcción de paz y luego se abandona. Luego cambian los gobiernos y le dan para otro lado. Michoacán necesita un plan integral, profundo de construcción de paz, profesional, que donde interviene el tratamiento a la salud mental, a la salud física, también la atención a quienes ya son presas de las adicciones, a muchísima capacitación y humanización de las policías, mejores condiciones para ellos, contra inteligencia. Está bien claro el eje que tenemos nosotros de construcción de paz. Mientras eso no sucede, no van a ser otras cosas. Es aspiracional decir que se viene tal o cual la empresa si no hay condiciones de paz. Porque si no hay condiciones de paz serias, entonces el Estado no se desarrolla, no se desarrolla infraestructura y nunca se van a ir a empresas como esta ciudad de Nueva York. Por eso para mí es tan importante nuestra relación con Samuel García. Samuel García va a ser presidente de México. Y en este camino nosotros vamos a lograr que le tenga un amor muy especial a Michoacán para que también contemos con esa fuerza, con esa fortaleza que tiene por su juventud, por su experiencia, por sus conocimientos, para que sucedan cosas como la construcción de paz en Michoacán. Y después de eso, la generación de riqueza. Hace ratito les decía, en la generación de empleo, pues no solo es una fábrica que llega y te paga buenos sueldos, como en el caso de Tesla. No, es una fábrica que hace que los hijos y los niños no se vayan de ahí. Y se genere comunidad. Porque imagínate todo lo que pasa, ¿no? O sea, nace un niño y entonces como pueden lo llevan a la hora preescolar, la primaria, la secundaria. Si pueden ya le dieron prepa. Bueno, si es privilegiado, estudió una carrera aquí en el TEC. Y entonces, ¿qué pasa? Se va. Y se va. Y ya no regresa. Y a veces regresa poco porque ya ni se acomoda y entonces sus hijos ya no tienen identidad con los de aquí. Se separan la familia. Y eso es, además de muy triste, muy grave como sociedad. Sin duda, es un reto, pero sabemos cómo trabajarlo, ¿sabes? Y yo veo Michoacán como una tierra de gran potencia que tiene todo para salir adelante, pero que no ha tenido una guía que esté a la altura de las siglos michoacanos y que lo pueda llevar a buen puerto. Y que no ha tenido este proyecto consistente, a diferencia de otros estados. Insisto, como Nuevo León, que ya están avanzando. Que ya están en otra cosa. Que atienden de manera integral, integral, gratuito, cualquier mujer que tenga indicios o cáncer de mamá. Que atienden de manera integral a cualquier niño que esté enfermo de cáncer. Y aquí no. Me conmovió mucho un doctor, que es nuestro precandidato a la Diputación Federal. Y antiguamente estuve con ellos, él me decía, de sus orígenes, él nació en una pequeña, pequeña comunidad indígena. Y logró hacerse doctor. Así. Dijo, y me hice experto en trasplantes, hice experto en trasplante de riñones. Porque su papá muere de enfermedad renal y no hubo dónde atenderlo en Michoacán. Dijo, ¿sabe qué? A mí me ha ido espectacular, porque soy un cirujano nefrólogo muy destacado en América. Él va y viene y opera en todos lados. Dice, pero me frustra mucho que cualquier paciente que atienda yo en Michoacán, me lo tengo que llevar a Nuevo León o me lo tengo que llevar a Jalisco o al DF a operar. Porque no hay condiciones aquí. Yo quiero ser, me dijo diputado, para cambiar esas cosas y por eso me pongo servicio. Es el tipo, o el perfil de michoacanos y michoacanas que tenemos en Movimiento Ciudadano y con los que vamos a ser el nuevo Michoacán.